La sociedad cubana está hoy totalmente pendiente de lo que pasa en internet. Las redes sociales llevó a todos nosotros y a muchos de nuestra nación poco tarde. Hay quien está todo el tiempo pegado al teléfono, le dieron like, quién comentó, quién compartió. Facebook no genera una comunidad, genera burbujas de confort. Entonces esas partes donde tú no criticas, tú no informas, tú no formas, van a llegar otros espacios, otros medios, otras personas a llenar esos huecos informativos que tú no estás cubriendo. Páginas a las que nunca le he dado seguir me salen y me ponen sugerencias para ti y me salen constantemente. En otros lugares venden determinado producto comercial, pero ahora lo que quiero es que tú consumas ideas. El fomento es en este momento hacia el caos. Que no se vea con toda claridad la gente que de verdad está cumpliendo los objetivos que ellos quieren lograr. Estás mintiendo públicamente y estás siendo deshonesto. ¿Cómo comprobarlo? Si en tu muro aparece todo el tiempo que hay represión, tú dejas de cuestionarte ese contenido. Yo creo que la evaluación del enemigo está clara. El gran problema es cómo nos organizamos dentro para dar esas batallas. Pensábamos que bastaba con los medios tradicionales que teníamos de llegar a la población y que esa hegemonía no la íbamos a perder. Mira, la hegemonía está en juego todos los días. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.